y no como decía tom petín la parte más difícil pero ya se terminó en día de partido y puede pasar de todo tomar el verdad que empecé en esta cabina bien lo mismo siempre fernando palomón hoy tenemos un listo para disfrutar esto será genial mario y acá estamos con fernando le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar ee jee se les escapó la pelota claro eh se lo toque cuartelo y ahí no llegaron todos vamos para el otro lado qué manera de perder el balón no nada todos los órganos están puesto sobre este jugador recordemos que en el encuentro pasado llevó a cabo una gran hazaña superó el récord de goles del club y te digo que fernando hoy puede seguir ya si porque los números hablan por ti solo y la marca 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 ya sea esta era la vieja de la nota y la marca y la marca la marca es de este lado y el otro hay que saber dónde está ubicado porque fíjate que el recibe pero largo no trayendo espectaculares la verdad una técnica muy fina si necesite que un pase de baile pero que fue un golazo eso seguro hay un lujo defensivo ahí es vieja la regla otra si la de este lado ya que era hombre han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón atento que puede ser peligroso pero la defensa logra frenar el peligro Ivanovich no pasó que seee llego a la bochalar y la rechazan e insultando el cuerpo para mantener la pelota y 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 Ahí se viene y lo va a tener. Gárrala. Bien, despejado. Buen peligro. Y esto ya pasa así todo. Me esperaba como estaba con la pierna derecha. Me esperaba algo un poquito más fácil. Ya puse las pilas. Ya se va. Ah, ¿la de huescas no la viste? ¿Qué? ¿La que perdió? No. ¿La perdió y siguió al vato hasta la línea de fondo? A ver si consigue armar una buena jugada de esta. ¿Esto? Sí. Sí. Pero todos fueron y los... Como que lo... Como que lo golpearon la espalda. Sobre el cierre del primer cuadro local. Sí. Sí. que las otras veces. Entonces, no pasó nada pues. No se dan en el túnel lo que corre para abajo, pues. No, no, no. No, no, no. La pelota esa. Ya. Ah. No caer ahí. No se esfuerzan a esa pierna. Diento es una joya. Diento es una joya. Diento es una joya, Dios. Ahí recupera a la pelota en su área. No había nadie, todos en el medio, en el área. Ya se va. Ah, me encontré un video que decía, ¿cuáles son las mejores hamburguesas de Chihuahua? Y luego ya la gente estaba diciendo un chorro. Y muchos sí repitieron de las mismas. ¿Qué? ¿Por qué no me escuchaste o qué? No, no, no. Dijiste, muchos repitieron y les dije, ¿qué? Las mismas. Muchos me iban a decir, muchos repitieron de Kaboob Burger, por ejemplo. No, de hecho, la Kaboob Burger no la mencionaron nunca. ¿Esto es chida? No, es que la empezaron a regar porque también la subieron mucho represa. Sí, la pusieron desde el camino real. Ahí nomás se cortó el ataque. Peor, ¿no? ¿Cuándo? ¿Y cuáles fueron las primeras? No, no. No, no. Hasta tengo que olvidarte el mando. Mejor. Que no me acuerden los nombres. No se cuesta tenerla, la pierden. Hay una que... Las que se llaman encarbonadas. No se cuesta terras. No se cuesta. Ahí se viene la batería. No se cuesta. No se cuesta. A ver si la viene la batería. No se cuesta, la batería. A ver si la van a perder. No se cuesta. No se cuesta el la batería. No se cuesta el ácido. No se cuesta nada. Si. Ah ok. Aparece. Si. A snail... ...que se mire a contra. Ay no. Que buen servicio lo deja de cargar el gol. Naaaaaa. No no no. Aaaaah. No no no. Aaaaaaah. Qué Catholics. Ay Elly. No mach. Que tonto. Quien? No. Que? El marcador, uno para cada uno. El Inge. Ah, sí? Ah, sí, ya lo vi. Ahí va la pelota. Pero no se evita nada. No sé. Le faltan cosas, ¿no? Se viene lateral. Buen camino y puede ser buen recorrido. Cuida bien, la pelota no se detiene. Ah. Ahí se queda con la marcha más. Ah, qué bien. Yeah. Va cruzando la pelota. Un centro peligroso bien rechazado. Hay espacio suficiente para avanzar. Va a tener que ponerle salte y cabeceo, ¿no? Y cambia de posesión ante el ataque. Es una pelota de Vistano, pero un alto se puede. No, sí. Bottinelli. Intercepta muy bien esa pelota. Bueno. Ah Fighting. Me la paso otra vez y no la pedí. Corrale. No se. Se habrá ido. Ya que se habrá ido. Sí. García. Ha llegado muy bien a cortar. ¿No te mueves? ¿No te mueves? ¿Estás dormido? ¡No estoy dormido! ¿Y por qué no te movías? Porque estoy escuchando de afuera ¿Qué estás gritando? ¿No te grite? No, están gritando de afuera ¿Qué gritan? Me quité los audífonos John Boyce tiene ahora la chimpomba Ah, qué pedo, frega El güey ese estaba pitando, creo Qué rato Quedan 15 minutos en este partido Ivanovich Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Todo el día Todos los días se ha estado haciendo calor Nomás ayer hizo un ailerón ¡Bien feo! ¡Fastidioso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Y si convirtió en gol! ¿Díssimo? En la chica del coche En diez minutos Se termina todo ¿Va Señor gol le llegó limpia la pelota hoy pensé que le va a meter pero qué poquito le faltó esa pregunta para entrar no pensé que iba a ser cerrado como para creer que se ha definido ya en la cara que me la pasarás por abajo ya estamos muy cerquita que hay tiempo para que ibas a pasar pero hay que tener más determinación se trae bueno puede definir como se planta en el arco estando en la zona por uno pero mira las acciones que están haciendo al corte del área tape la línea está levantando el cartelito un minuto le dan al partido que se contiene mucho eh si ah déjala final del partido y que dura derrota para el equipo de casa chingel